Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Josema, hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a proponer un top 5 goles para el canal, creo que es una serie que puede ser bastante interesante, bastante divertida. Personalmente pienso que los goles son la salsa del fútbol y también del FIFA evidentemente, así que creo que es una idea bastante interesante y me gustaría contar con vuestro apoyo, vuestra colaboración. Tendréis de fondo unos goles que he marcado esta semana para que el vídeo sea un poquito más entretenido, tampoco esperéis que los goles sean súper espectaculares, pero bueno, alguno que otro sí está bastante chulo y nada, bueno, os voy a comentar los requisitos para participar y bueno, también cuál va a ser el premio y demás, ¿vale? Bueno, pues va a ser el premio de 100.000 monedas para el ganador, creo que es un premio bastante interesante, bastante suculento y como todavía somos un canal pequeño, pues os voy a pedir que, pues bueno, que promocionéis tampoco, ¿no? Que mejor dicho, compartáis el vídeo con vuestros amigos o lo publiquéis en Twitter, en Facebook para que el mayor número de personas se entere, ya que como digo, somos un canal pequeño y tampoco tenemos muchísima audiencia, entonces habrá mucha gente que le guste la idea y le guste el tema, pero que no se va a enterar porque nuestro canal, digamos que está como un poquito escondido, ¿no? Somos todavía un canal pequeño, como digo, así que con vuestra ayuda, pues yo creo que podemos conseguir que más personas se enteren del top, ¿vale? Bueno, ¿qué más? A ver, la plataforma para participar puede ser cualquiera, ya sea PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 y PC, ¿vale? No hay ningún tipo de restricción con esto en este sentido. Un requisito también importante, que la calidad del vídeo, del gol, sea mínimo 720p, ¿vale? Para que el top, digamos, el vídeo que se haga, pues tenga bastante, una calidad mínima, ¿no? Y que se vea bien, ¿vale? La idea del top 5 goles es, no solo una vez, sino que sea semanalmente, ¿vale? Pero eso depende de vosotros y de que la gente envíe el máximo número de goles posible, ya que si se envían pocos goles, pues a la semana no creo que tenga un vídeo, debería de tener mayor cantidad para poder hacerlo semanalmente. A mí me gustaría semanalmente hacerlo, pero bueno, eso depende de la gente que mande el vídeo y los goles, ¿de acuerdo? Me gustaría que los goles fueran buenos, de varios tipos, ya sea de larga distancia, regateando, haciendo skills, ¿vale? Me gusta que haya competitividad y que, bueno, pues me cueste decidir cuál es el orden de los goles. Los goles van a ser ordenados según mi criterio, ¿vale? Y eso, a ver, ¿qué más? También, a ver, quiero decir varias cosas y no quiero dejarme nada. A ver, los canales que participen en el top, digamos, los goles seleccionados, sus canales estarán en la descripción, ¿vale? Así que digamos que es una manera de promocionar un poquito a otros canales, el premio 100.000 monedas para el ganador y la manera de enviarme el vídeo, el gol, es a través de nuestro canal, os metéis en más información y ahí hay un apartado que pone enviar mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, para enviarme el mensaje con el gol, el gol tendréis que poner top 5 goles y a continuación ponéis el enlace de vuestro gol o vídeo, bueno, será el gol y el vídeo, evidentemente, dentro de lo mismo. Un enlace de vuestro gol subido en vuestro canal, ¿vale? Y lo tendréis que subir en vuestro canal en modo oculto, ¿vale? Ya que si lo ponéis en modo privado no vamos a poder ver el vídeo ni nada, ¿vale? Tiene que ser en modo oculto y nos enviéis ese enlace con el título top 5 goles, ¿de acuerdo? Simplemente con eso bastará para enviar el mensaje. Y bueno, creo que no me dejo nada más. Tengo aquí una pequeña lista con algún dato de alguna cosa que quería comentar, pero creo que no me dejo nada más. Así que dicho esto, espero que difundáis el vídeo este, que lo compartáis con vuestros amigos, que lo publiquéis en Facebook, en Twitter también, ya que queremos que la gente se entere y como somos un canal pequeño pues tampoco tenemos muchísima audiencia y nos gustaría que nos ayudareis un poquito para que la serie se llegue a realizar finalmente. A mí me gustaría mucho, me haría bastante ilusión. Y nada, pues si os gusta también la idea, dejármelo en la caja de comentarios y también dejarme un like, que ayuda muchísimo a entender si os mola la idea. Y si también os gusta el trabajo que hacemos día a día con todos nuestros vídeos, ¿vale chicos? Bueno, pues dicho esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo chavales. Adiós.